Hola amigos, nos ha llegado esta colipaba de un abandono o un escape de un particular. Recordamos que las palomas de raza o de compañía, sean puras o no, por ejemplo esta que es con abanico, las hay con mucho abanico, menos abanico, blanquitas, a veces se sueltan en bodas y no se recogen, bueno eso es un abandono animal doméstico, pero el vídeo sobre todo para que recordéis que estas aves no se pueden liberar, puesto que no pueden sobrevivir en libertad, se han criado en jaula y necesitan un santuario, un palomar, voladera y si se tienen en casa pues se tienen que tener sueltas en un aviario y siempre en compañía de otras de su especie, es la única manera de tener las palomas bien, jamás tenerlas en jaula y bien si están en casa pueden estar sueltas o en un aviario o bien en un santuario, en un palomar, en un chalet, hacernos una instalación adecuada con suficiente espacio, si tenemos un palomar pueden salir a volar sin ningún problema. Entonces nos queda claro que las palomas no pueden vivir en jaula, ningún animal se merece vivir en una jaula, no ha hecho nada para estar en condiciones miserables e infelices, pero bueno, podemos tener palomas en un voladero o en casa como si fuera un gato y en el caso vamos a encontrarnos una paloma claramente de compañía o doméstica y habrá que buscarla en un sitio adecuado para que pase el resto de su vida, lo que no podemos es volverla a liderar porque no va a sobrevivir, es un animal casero. En seguida las atropella un coche, las coge un perro o aparecen por ahí muertas de hambre, así que esto para recordar que hay ciertas palomas que son realmente domésticas y que su tenencia está al lado del hombre, pero bien cuidadas y bien atendidas. Y las alas son para volar, no para estar uno enjaulado, aburrido, mirando por unos barrotes toda la vida, así que casi lo más recomendable en general es no tener aves, puesto que es muy difícil satisfacer sus necesidades de espacio y congéneres y bueno, pues evidentemente las que ya hay hay que tenerlas lo mejor posible, pero no criar y no tener pájaros de jaula ni ningún animal a ser posible en casa encerrado en condiciones lamentables. Son aves muy sociables que van a necesitar estar en bandada, mínimo en pareja, necesitan no solo comida y agua y atención veterinaria, también necesitan material de nido, espacio para volar, que para eso tienen alas, todo lo que teológicamente necesiten como especie lo va a tener que suplir la persona que las tenga como animal de compañía y eso no se puede conseguir en una jaula, en una jaula solo va a haber animales infelices, entonces podemos tener palomas de compañía, si así no es todo deseo, como pueda ser otra mascota o como parte de la familia, pero habrá que tenerlas bien, si no las puedo tener bien, no las tendré, y si me encuentro una paloma doméstica o de compañía, depende cual sea, pues tendré que buscar un hogar adecuado, no por encontrarme una paloma doméstica la voy a meter en una jaula y tirar la llave nunca más se supo, sin prisa pero sin pausa buscaremos un hogar adecuado para ella, uy que se va